Vídeos de Ramón, número 170, segunda parte. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción, miembro red nacional de maestros de la construcción tradicional. Vídeo número 177, segunda parte. Creado en el año 2016, segunda edición, año 2023. Colección, Vídeos de la construcción, 08328, Alella, Barcelona, Cataluña, España. ¿Cómo construir un tabique de pantelete a una cara? Vista con ladrillo macizo de fabricación manual, colocados con mortero de cemento fraguado rápido procedente de mina. Paso a paso. Esta es la imagen tal como ha quedado de la primera parte y lo que voy ahora a proceder es a limpiar las juntas y a rasparlas que todavía tengo que levantar una o dos hileras más. Ahí con un paletín estoy ya raspando la junta, las rebabas que hay y también con el canto del paletín irle pasándole para que quede liso la junta. Y así con la punta del paletín que es redondo queda más parejo y así queda limpia los bordes de lo que es el ladrillo. Que luego ya lo haré con el trapo o también si hace falta con un cepillo. Ahí ir raspando con la punta y también con la paleta cojo un poco de cemento de lo que tengo en la artesa y voy repasando algunos agujeros. Aunque desde aquí desde la imagen no se pueden apreciar mucho pero allí a la vista pues se ven y es mejor ya pues irlos tapando y dejando ya lo que es todo el paramento ya bien limpio. Raspándolo bien porque lo que interesa es que se vea el rojo del ladrillo. Y que no en los sitios que a veces por lo que sea eso es ladrillo manual y no tampoco es perfecto como si fuese a máquina. Entonces si hay algún sitio que sobresale más que no entre el cemento como se ve en el ángulo de arriba. O sea que si entra el cemento lo que hay que hacer es rasparlo y disimularlo más para que no se vea un grueso grande del mismo. Y al pasarlo así con el paletín de canto no se ve digamos el rugoso de lo que es la arena del mortero. Ahí bien repasado. Luego ya cojo un paletín más pequeño para ir raspando. Que he creído más conveniente. Y ahora con el trapo será cuestión ya de ir fregando. Y se nota el cambio. Lo que es el trapo mejor es que esté bien seco. Porque si es mojado luego se empaña todo lo que es la obra. Al ser seco pues no deja y de vez en cuando irle dando la vuelta al trapo. Para que no manche luego el ladrillo. O sea que coge un poco de humedad podría manchar el ladrillo al fregar. De esta manera lo que interesa es que quede bien rojo y si puede ser natural. Si lo mojara ya no quedaba tan natural. Quedan los poros llenos de cemento. Y la verdad que a mi no me gusta. Bueno ya voy a empezar. Voy a hacer la masa. Lo que es la pasta. En este bidón ya está mezclado la proporción del retardante. O sea que es según lo que es la casa de fabricante de Masfield. Es un tapón cada dos litros. Un tapón que lleva el mismo envase del retardante. Cada dos litros de agua. Y así te deja trabajar bien bien con la misma masa unos diez minutos. Mezclándolo como ya pone en lo escrito. En partes iguales. Uno de cemento y uno de arena. Si puede ser que sean partes iguales. Porque a veces al cogerlos con la paleta. El cemento se mantiene más amontonado que la arena. Entonces lo que hay que mirarlo bien. Que no sea, en fin. Que no se esturbe. Y que no pongas más arena que cemento o oliversa. Los ladrillos son de fondo de obra Durán. Elaborados a mano. Y al ponerlo. Que esta ya será la última hilera. Y ya también, como se puede ver. Voy con más precaución. Para ir manteniendo la altura. De lo que es el cordel. O sea, si fuese el tabique. Fuese para ir revestido. Entonces no hay que mirar tanto. No hay que esmerarse tanto. Porque si te queda un ladrillo más alto. No pasa nada. Pero ser ladrillo visto. Interesa que la junta vaya bien horizontal. Siguiendo lo que es la cuerda. Al ponerlo. Mirarlo bien. Y si hay algún sitio que hay que bajar más. O no. O queda un poco más de grueso. Pero que se quede la hilera bien llana de arriba. Ya en tierno si se puede rejuntar. Y la costumbre que tengo es de pasar la paleta con el mismo canto. Y ya irnos ya engardando. Y siguiendo. Al mismo cogerlos. Ya ahora cuando lo pongo ya lo inclino encima. Luego pongo la mano por debajo de la cuerda. Cogiendo el ladrillo. Para mantenerlo. Y si hay que aguantarlo un poco. O moverlo para un lado o para otro. Y a veces hay que picarlo contra el que hay puesto. Como voy a hacer ahora. Pero con mucha precaución. De que no se escantille el ladrillo. Picando más bien por el canto. O la paleta un poco inclinada. A la parte interior. O la parte de atrás. Y al mismo hacer. Vigilar bien. Como estoy haciendo ahora. Para ver si lo junto un poco más. Porque si voy dejando más grueso. Más grueso. Entonces no quedan las juntas verticales. Cuando se hace una pared de cada vista. O de ladrillo. Aunque sea ladrillo de 15 o tabique. Siempre hay que procurar. Que las juntas verticales. Coincidan con la línea posterior. A la posterior no. A la segunda. Debajo de la posterior. Tienen que coincidir las juntas. Lo más vertical posible. Aquí al ponerlo. Ya voy con cuidado. Y aprieto con la mano. Como se puede ver. Que sobresale el cemento. Y así. El que sobresale. Ya le aplasto. Con la punta de la paleta. En una zona que no sobresalía. Ahí dándole un poco de golpe. Ya se va más despacio. De lo normal. Por eso. Porque hay que esmerarse más. Y también ya digo. La hora de colocarlo. Fijaros. De que lo inclino. Lo subo. Con el cemento para arriba. Y luego le doy la vuelta. Al momento de irlo por poner. Y así. Evito el peligro. De que se pueda desprender. Del ladrillo. De que se pueda desprender. Así. Al mismo poner. Ahora ya enseguida. Cojo y pongo la mano. Por la otra punta. Por debajo del cordel. Y así. El cordel me queda libre. Y puedo ver bien. Dejando el entreguarde correspondiente. Y así tuviera que ir más alto. Entonces yo lo que haría sería un andamio. Pero como que es demostración. Pues ya aquí ya lo dejo. Hay que ir también recogiendo el cemento de la parte de atrás. Como se puede ver en la imagen. Que al final ya se verá también. Una imagen por la tomada. Por detrás. Del tabique. Que estoy realizando. Así ahora puedo ver la altura del cordel. No se puede apreciar muy bien. Pero estoy picando la parte de arriba. Y ahora ya pues recogiendo el cemento. Y tapando si os queda alguna grieta. O sea una junta un poco vacía. Ahí picando con la punta. Un poco con precaución. Porque es poca cosa. Y ahora como que ya se ha secado. O ya ha fraguado. La parte que hemos hecho al principio. Por eso le paso la paleta. Y aquí al final. Pues entra en medio ladrillo. Al medio ladrillo. Que va bien poderlo untar. Por los tres caras. Pero en este caso. Nada más lo puedo hacer en dos. Bueno. Veo que intento también hacerlo. Las tres caras. Que son la que toca los ladrillos. Y la que toca abajo. Se mantiene bien. Algunas veces no se puede hacer. Y siempre lo que hago. Es untar la parte que va contra la pared. O contra el marco. Ahí bien rejuntado. Y lo que hay que procurar siempre. Es cuando el trabajo sea el trabajo que sea. Dejar la artesa bien limpia. El cemento siempre amontonado. Para poderlo coger. Que no esté todo escampado. Esturreado por el mismo. Ahí ya estoy haciendo ya los últimos retoques. Ya para enseguida empezar a limpiar. Bueno ya estoy aquí. Con el paletín pequeño. Limpiando las juntas. Como que ha secado. Si no. Si está recién hecho. También lo hago. Pero con más precaución. Este ya ha fraguado. Al ser de fraguado rápido. Que es la última hilera. Ahí bien rejuntado. Bien repasado. Fregando con un poco de energía. Ya digo. Como he comentado antes. También de vez en cuando. Cambiando la posición. De lo que es. El trapo. Porque entonces. Si queda humedecido. Es cuando queda llena. Ahí. Por lo visto. No se saca bien. Con el trapo. Y lo hago con el. Cepillo de púas. Que son de plástico. Ahí. Ahora voy por sacar. Esta mancha. Ya está fuera. La limpieza. La limpieza. Es lo principal también. Porque así se ve todo ladrillo entero. Se lo deja sucio. Entonces no tiene sentido. Y tampoco no tiene. El mérito. De un tabique. De cara a vista. Bueno. Ya estoy sacando ya la cuerda. Y ahí se puede apreciar. Lo que es. Todo el tabique. Limpio. Y sacando la cuerda. O el cordeo. Perdón. Aquí se puede apreciar ahora. Una imagen. Limpio del todo. Otra imagen tomada de más lejos. Se ven las sombras de lo que son los mantal. Y esta es la foto de la parte de atrás que he comentado antes. Que es la parte que representa que tiene aquí revestida. Fin de la segunda y última parte.